Hola amigos, bienvenidos, antes de empezar les vamos a mostrar en su totalidad este video que se está haciendo viral de Lorriata, un mexicano más que decidió no quedarse en casa, vamos a escucharlo. ¿No tiene temor de contagiarse del COVID? No, eso es pura mentira, tengo hasta la fecha 73 años y he pasado tremendas cosas y esto es mentira, este es un golpe del gobierno, nada más. Pese a los muertos, los contagios. ¿Cuáles muertos? ¿Tú los has visto? ¿Usted no cree entonces en que hay muertos? No, 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 yo nomás creo en el creador y la. ¿Y si se contagia? ¿Quién nos va a contagiar? Por eso a mí y mi novia no cruzamos en salivados. Mira, relax, un metro de distancia. ¿Tiene familia usted, señor? ¿Eh? ¿Tiene familia? Mi hijo, mi nieto, mi nuera. ¿Y no le preocupa que ellos puedan reclamarse? No, porque verlos, a no, si era gordito, si. El niño a la chanota, ¿qué más le pides a Dios? Mejor darle gracias a Dios que nos pudo traer a Veracruz, disfrutar esto y no puedo dar. Oiga, ¿y qué opina de las críticas que les hacen a las personas que como usted salen, incluso las llaman irresponsables? No, más irresponsables es toda esa gente que se encierra. Son ignorantes. Por eso el gobierno abusa de la gente ignorante. Cuando la gente es ignorante, el pueblo está perdido. O sea, ¿usted no cree que se puedan enfermar? No, no, veme, bueno. 73 años, mira. Mira, mira. Feliz de la vida, cara. No, y luego ir a con mi novia. Quieres no la conquistar. Dice que me va a dar el tira, hasta se tapa la cara. No, imagínate. Ah, es mi esposa, eh. ¿Su nombre, señor? Salazar Tapia José Luis Álex Larriata. Gracias, con cuidado. Pues ahí lo tienen, amigos, a Lord Reata, un mexicano más que decidió no quedarse en casa. Esto está sucediendo en Veracruz. Son imágenes de XEU Televisión. Es un medio local. Y ahora sí vamos a la información porque contrasta mucho con lo que es la realidad. Comenzamos. Bienvenidos a Notifest, el canal donde compartimos y comentamos las noticias más importantes sobre el turismo en México. Y hoy, primero de abril del 2020, pues ya vimos este video que se está compartiendo en redes sociales, que contrasta muchísimo con las declaraciones que hizo ayer el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, donde pues sugiere o hace el llamado más bien a suspender todas las actividades en las playas de la República Mexicana. También vamos a ver los datos actuales de los casos ya confirmados de la enfermedad número 19 en la Ciudad de México y en el estado de Veracruz. Así que si les gusta la información, suscríbanse al canal, regálenos un like y compartan este video. Muchas gracias, les recordamos que mencionamos o nos referimos a la enfermedad número 19 como tal para romper el cerco informativo que tiene YouTube en este canal, porque no nos permite hablar con el término que se utiliza pues ya a nivel mundial. Entonces vamos a ver esta información, es un extracto de la conferencia del día de ayer, donde el subsecretario Hugo López-Gatell es entrevistado y le preguntan precisamente de esto del cierre de las playas. Nosotros ayer les hacíamos una lista de qué playas estaban abiertas, cuáles no. Y bueno, el llamado ahorita es muy claro, es a cerrar todas las playas, es responsabilidad no del gobierno federal más que hacer este llamado y ahora es responsabilidad de todos los municipios con costa de evitar que los ciudadanos, turistas o locales lleguen a visitar las playas. Vamos a escucharlo, el audio está desfasado, pero son fallas de origen. Buenas noches, Yoselina Redondo de Notimex. Dos preguntas nada más. Una, ahora con esta declaratoria de emergencia, ¿va a haber alguna orden de cerrar playas? Si bien algunos estados han tomado algunas acciones, pues queremos ver esto. Y rapidísimo, dos, algunas personas se están quejando mucho de que ustedes dijeron que se podían ir el mes con goce de sueldo, pero esto a lo mejor no se está tomando así. ¿Va a haber algún seguimiento, una medición? Absolutamente, le contesto la segunda. Bueno, la de las playas. Este fue otro de los temas que se conversaron con los 32 titulares de los gobiernos estatales. Qué agradable es escucharles, qué sentido de responsabilidad, de dedicación, de coherencia, todos los 32 jefes, los mandatarios de los estados, todos muy unidos, todos con una visión perfectamente orientada a la misión. Realmente fue muy productiva la reunión, de hecho me tuve que salir para venir acá, pero la reunión siguió. Y uno de los temas que provino de algunos de los estados turísticos que viven de la industria turística fue este tema, las playas. Y sí, tuvimos que volver a tocar base con la realidad, explicando que la orden ya se dio, la orden es el acuerdo de la Secretaría de Salud que establece las medidas generales de seguridad sanitaria, que dice que se suspende también la actividad en el espacio público. No puede haber más de 50 personas reunidas al mismo tiempo, lo que lleva a que en el marco de la autoridad estatal y posiblemente municipal se tomen medidas congruentes y también se suspenda la actividad turística en playas, ya sea para el turismo internacional o el turismo nacional o local. Bueno, pues amigos, es muy claro, el doctor Hugo López-Gatell ya cedió la instrucción, ya nada más estaremos esperando hoy o a más tardar yo creo que mañana que se retiren a todos los turistas que no están haciendo caso y que están llegando todavía a las playas de algunos estados de la República. Vamos a ver ahorita quién es el responsable, porque Lord Triata nos llama a los que estamos en este enclaustro voluntario, ignorantes, pero vamos a ver los datos, esto corresponde a la Ciudad de México, se los mostramos porque precisamente él es de ahí. Hay 234 casos confirmados en la Ciudad de México, es el lugar donde hay más personas confirmadas con ese contagio y bueno, sí sabemos que como las pruebas son limitadas en la República Mexicana, es muy probable que haya muchos más casos que no estén documentados. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Veracruz? Tampoco canta mal las rancheras, son 27 casos, pero con este éxodo de mexicanos irresponsables según mi punto de vista que están saliendo de la Ciudad de México o del Estado de México o de Puebla hacia los estados que todavía no tenían tantos contagios, pues nos esperamos ver próximamente un pico tanto en Veracruz como en Guerrero y Morelos, probablemente también en Tlaxcala, no lo sabemos porque sigue bastante bien. Y bueno, si ustedes quieren consultar esta información que se actualiza a la par con la que comparte la Secretaría de Salud, les vamos a dejar el enlace al mapa en la descripción del video, es el del Colegio de la Frontera Sur. Y bueno, pues lo siguen cambiando, nada más les actualizo que ya tenemos ahora esta gráfica donde pues muestra el crecimiento de la enfermedad de los contagios en los últimos 15 días. Y bueno, finalmente también este gráfico que representa al histórico desde que se empezó a hablar de este tema en México el 22 de enero. Es una información muy buena para que ustedes estén muy al pendiente de lo que está sucediendo aquí. ¿Tú tienes algún comentario? Yo creo que cada quien debe de quedarse en casa, seguir las indicaciones, aunque tengas muchas ganas de salir, mejor quédate en casa, cuida a tu familia. Si eres como este señor, bueno, pues más adelante esperemos que no se enferme. Si dice que sus hijos o sus yernos están gorditos, pues también es gente que es vulnerable a la enfermedad, así que cuidado también el señor por la edad también. Así que bueno, lo mejor es quedarnos en casa, tomar precauciones y cuidarnos entre todos. Así es amigos, les reiteramos otra vez, quedémonos en casa. Las medidas se están endureciendo. Lo próximo que quizás veamos sea como en Quintana Roo, donde ya hay movilidad limitada entre los municipios y también entre las entradas del estado. Decía Carlos Joaquín en el video anterior que pues ya no se puede pasar sin cruzar uno de los filtros sanitarios entre Yucatán y Quintana Roo y también de Quintana Roo a Campeche. Próximamente, seguramente, si siguen estas demostraciones de rebeldía del turismo nacional y local, pues muy probablemente empecemos a ver estos filtros sanitarios en todos los estados de la república. Recuerden que en este momento no es hora de decir si esto es una conspiración del gobierno, que no existe tal enfermedad, es momento de ser más responsables, sobre todo por nuestra familia y por los demás mexicanos que sí estamos tomando indicaciones y resguardándonos en casa. Compartan este video, por favor, para que sirva de ejemplo y que más personas sean conscientes de los, pues de las irresponsabilidades que muchos mexicanos están cometiendo y les reitero, el llamado quédate en casa es para los que sí pueden. Solamente las actividades esenciales de algunos sectores están permitidas. Salir de viaje, de vacaciones, eso sí, es lo que en mi opinión no tiene lugar en este momento. Pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.